Un investigador chino afirmó el lunes haber procedido a una fecundación in vitro con genes modificados que dio nacimiento a gemelas resistentes al virus del SIDA, un anuncio que suscitó críticas éticas por un acto considerado peligroso e irresponsable. E. Jianghui, profesor de la Universidad de Shenzhen, en el sur de China, difundió en YouTube un video anunciando el nacimiento hace unas semanas de dos gemelas cuyo ADN fue modificado para que sean resistentes al virus del SIDA. Precisó que el padre es seropositivo. Ciencia en SIG de la NASA aterriza con éxito en Marte Tijeras Genéticas El investigador, formado en Stanford en Estados Unidos, y que dirige un laboratorio especializado en el genoma en Shenzhen, explicó haber empleado la técnica CRISPR-Cas9, llamada tijeras genéticas, que permite quitar y reemplazar las partes no deseadas del genoma, como se corrige una falta en un ordenador. Los bebés, llamados Lula y Nana, nacieron por fecundación in vitro de un embrión modificado antes de ser implantado en el útero de la madre. Justo después de inyectar el esperma del marido en el óvulo, un embriólogo inyectó una proteína CRISPR-Cas9 encargada de modificar un gen para proteger a las niñas de una futura infección de VIH, explicó E. Jianghui. Este autoproclamado suceso médico no fue aún verificado de manera independiente. Los resultados del equipo chino no fueron publicados en una revista científica. Anunciar esos resultados en un video en YouTube es una práctica científica muy problemática, lamentó Nicholas Evans, profesor de filosofía de la Universidad de Massachusetts Lowell, en Estados Unidos, que trabaja sobre temas de bioética. Esto aleja los procesos de control sobre los que reposan numerosos avances científicos, tales como la evaluación por los pares, agregó, interrogado por AFP. Que se compruebe o no lo anunciado. El tema plantea graves preocupaciones éticas, señala Sarah Chan, de la Universidad de Edimburgo, citada por el Science Media Center. Hacer tales afirmaciones, al parecer para buscar deliberadamente un máximo de controversias. Es irresponsable, agregó.E. Jianghui no respondió de inmediato a las preguntas de AFP. Su anuncio interviene en la víspera de una conferencia de expertos mundiales del genoma en Hong Kong durante la cual el investigador tiene que presentar sus resultados en detalle. Gracias por ver el video.